¡Vaya! ¡Pierdanse las mujeres! ¡Pierdanse las mujeres! ¡Pierdanse! 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 ¡Mujeres! ¡Pierdanse! 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 ¡ ya todo está julio se lleva 10 dólares vaya hoy vamos a cambiar bichas como estamos en la final ahora ustedes van a estar calladitas y de encontrarlos a ellos solitos solitos si no si yo digo cuando yo digo piérdense se callen y se van lejos de ellos ya no les van a ayudar a nada 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 ya porque la final ahora un poquito más escondidista dvd dj karen rata dvd dj karen rata póngala sí sí ¡Ahí anda! esta Göran. Ayúdenle al seco, ayúdenle al seco, ayúdenle al seco. fuerza, 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 fuerza. Vaya, vaya, déjle, el pey no creen que está jugando? El pey ya está mareado y hasta a vomitar. para que no está jugando y la quitaron los peligrosos no se vale ya no vale búsquela y quiere papá búsquela cuál es aquella aquella y cual otra así son dos nomás para si estamos en la final es cierto vaya vaya le vamos a dar un tiempecito para que las encuentren no y 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 que no enamoraba de recto y va recto pero así así rápido entre todos entre todos no entre todas atrás de atrás atrás no es que va a mojar y la silla papá vacía y como ya había sentado y ahí va todo lo voy a salvar vaya siéntese siéntese, siéntese, siéntese vaya ahí, se sentó es que son bonitos, lo quieren salvar, miren ahí tienen a la mona, la avi, la garza si, san salvadores, san salvadores ah no, hoy si le dio mal hoy si le dio mal iba que sienta aguitado así y aquí está desmayado yo no sé camarón yo pensé que estaba desmayado como armando ayer ayúdenle, 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 ayúdenle vaya, denle agua a los dos ganadores por favor, aspelle a seco, espérenme papá espérenme, espérenme, espérenme a mover pasenle agua, por favor, a los dos finalistas por eso que le pasen agua porque andan cansado ya, papá, ya, ahorita andan cansado yo me dirigía por la bocina porque dije yo, la bocina está cerca del palo es que para que usé la lógica cuando me expusieron aquí, verdad al principio es más raro ¿cuántas espinadas llevo ahorita? espinadas no sé hermano, pero se siento que me arde ah, pero será ya cuando cayó en la caída ahí ah, pues, a ver si ah, pero quizás el pey, pero que le pasó si yo hasta lo vi que sentado ya yo no estaba es que yo me sentí me sentí, me senté, quiero decir me senté pero, y me impulsé como sentí que tenía el espaldar ah, se hizo para atrás a ver si gritando, le hago como que mira que le estaba volviendo a ver nunca, nunca pensé no, es que se siente culpable nunca pensé que me iba a ir de bar, ya no me detenía ya no, pues, pero yo, yo, no, perdí la, la caída porque como ya lo había sentado, entonces me enfoque en la, en la casa que decía no, pues, yo, yo, yo la toqué y se tiene el espaldar le cuento de que ahora queda solo una silla a la final ha llegado bueno automáticamente la garza gana 20 dólares pero tiene que ser el reto número 23 y ahora tenemos entre ustedes dos va a ser el de 30 y el de 40 dólares pero sólo vamos a tener una silla el ganador de ustedes se lleva 40 dólares hasta por la nariz y un viejito quiere para amar y imagínese el instinto de atrás está bien se retira porque esta picha le van a una gran embolada ya sabe más que débil para emboladas cámaras las ruedas no me la subimos un poquito más porque me voy a cortar el columpio no me la subimos de aquí porque darle vueltas yo creo que están los perritos están invirtiendo ahorita no me la subimos a la pista no más Vaya, ¿están listos? Sí Vaya, espérenme Espérenme, espérenme ¿Por qué no ponen allá? No, es que ya chuga Donde haya menos cosas Aquí creo yo ¿Uno se va a meter aquí? Ahí, en medio Allá le trabala debajo del puente Debajo del puente ¿Todo lo que es? Vaya, pues, ya trabala el puente No, es que no tiene que ser el ódico Cuando solo que haya agua En el mero centro Ahí, en el centro Y no, ahí cuando yo le dije camarón Sí, ahí está No, pero va a ser por dentro, hija O sea, que por ahí tienen que mojarse Por eso y no, como yo le decía hace rato Ajá, en medio ¿Cómo ya es mojón esa? Es que mi cabeza me cierra Es que tienes que meterte, hijo Míre, mírelo Mírelo Es que esté malo, no le ayuda la cabeza Es que es tu amigo camarón Amado arriba Estás viendo como sea Bye Para que No va a decirte los otros hombres Ajá, con Estamos listos Perreguen los papás Perreguen los Perreguen los papás Perreguen los papás Perreguen Ahí estamos a bailar Niños, quítese que no pez lo va a caer encima Que este pez va dando vueltas de gato por todos lados Hermano, ya me dijo dónde tiene la silla Jajaja Vaya Alejandro DJ Karen Rasta Le van a quebrar los brazos Le van a quebrar los brazos Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Vámonos también Es que él se está frenando Es que pasa que pegue ruin para esto Ya va a omitar la comida Hasta morado Está pálido Mira, mira, ya está morlo Venga, estamos comidos